¿Llevas el petitorio a La Plata y Buenos Aires o directamente a Buenos Aires? Mirá, yo lo tengo que llevar a Buenos Aires porque esto ya depende de nación. Provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver. De hecho, la persona a la que estoy tratando después de Dietrich, es la que viene, que es Marcelo Orfila, que es el titular del tren argentino. Así que todo lo que saquemos de la asamblea, del petitorio, se lo voy a hacer llegar. Pero yo soy altamente positivo que el tren con el tiempo va a volver a pasar porque es lo que me han transmitido a mí del gobierno nacional. ¿Hay algún tipo de proyecto, algún tipo de alternativa que podés estar hablando con Gai, con Fischer, con Berteret, para ver cómo se... Ya es imposible, por lo que estás diciendo, que esto se reactive. Pero bueno, tratar de buscar algún tipo de vuelta para que sumara algún tipo de fuente laboral, para que esto siga en funcionamiento. ¿Centros culturales, por lo menos, para que no se caigan las estaciones? A ver, de lo que compete a mi distrito yo ya lo tengo resuelto. El tema de... nosotros nos juntamos con Fischer, que es el de La Prida, ¿no? Bien digo. Y con Berterreis en la subsecretaría de transporte de Arturo Pavacian. Esto ya lo llevamos hace... ni bien el tren dejó de pasar, nosotros fuimos con el reclamo y la necesidad. Siempre, siempre nos dijeron que era un tema de seguridad. Nunca cambiaron el discurso. Por eso que yo te digo que el 2016 viene con el mismo discurso. Acá no hay un discurso que me digan... No, no. En el 2016 me decían que eran las vías. Ahora me dicen que... No, no. El discurso es tema de seguridad. Las vías son intransitables. Y el mismo discurso me lo están dando... Desde el 2016, cuando nos contactamos con Arturo Pavacian, junto con estos dos intendentes. No estaba Héctor Gay, pero estaban La Prida y Pringles. Y el tema es seguridad. Cada intendente tendrá que gestionar para su localidad lo que yo estoy haciendo como intendente en Torquín. Yo no puedo meterme en lo que es Pringles, ni en lo que es La Prida, ni en lo que es Bahía. Héctor sabrá lo que tiene que hacer. Y yo trato de que mi distrito no quede en estaciones cerradas. ¿Por qué? Porque estación, como decía una persona en la asamblea, estación que se cierra, estación que se derrumba. De hecho, la de Nueva Roma la otro día con un incendio desapareció. Porque no estaba cerrada. Obviamente, en Nueva Roma casi no hay gente. Esto es algo distinto. Pero son estaciones que están muy bien cuidadas. ¿Y por qué están bien cuidadas? Porque hubo gente que se preocupó en que esto esté como está. Entonces, realmente, uno tiene que apoyar todo este tipo de emprendimiento. Más allá de que, vuelvo a repetir, no es la decisión mía solamente la que vale, sino que depende de un gobierno nacional. ¿Hay alguna posibilidad que baje alguien de Nación a hablar con la gente? Mirá, el otro día cuando leyó todo esto, se lo mandé a Marcelo. Y me dijo que quería venir a conocer la estación, porque la verdad, la estación de cierre cuando la mostré al museo. Y llama mucho la atención, no hay estaciones así. Es una estación modelo, te diría. No hay muchas estaciones conservadas de esa forma. Y me dio a entender que quería pasar por acá. Lo puedo contactar, llamarlo y ver si puede venir y dar explicaciones del caso. A pesar de que él, si te vuelvo a repetir, es de tren argentino, no tiene nada que ver con esto. Yo lo que le pedí a él es la boletería para que me dé la maquina, o sea, las computadoras, me autorice, la boca de expendio, encierre la ventana. Porque es donde yo voy a tener una persona trabajando que es municipal. Entonces, si vos te acercas con el empleado, ni un problema, yo te habilito la boletería. Le puedo decir a Marcelo Filia, pero yo creo que acá, más que Marcelo Filia, tendría que venir Arturo Papaciano. No sé si estará disponible, que es el subsecretario de Transporte de Ferrocarriles.